Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer se confirmó el gran bombazo. Messi anunció por fin que finalmente jugará en el Inter de Miami la próxima temporada. El astro argentino dio una entrevista a un famoso diario culé explicando los motivos que le han empujado a tomar la decisión de jugar en el club americano. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que después del no de Messi a la porta de jugar en el Barça, el presidente del club blaugrana activa el plan B. Y es nada más y nada menos que el fichaje de Neymar Junior. La misma fuente asegura que la porta viajará en los próximos días a París para cerrar definitivamente el fichaje del astro brasileño por el Barcelona mediante trueque incluido. Y la misma fuente va a más. Afirma que Neymar va a hacer una rebaja salarial descomunal para volver a su antigua casa el Barça. Y por su parte la identidad blaugrana abaratará su fichaje ofreciendo al PSG a su compatriota Rafinha como trueque incluido. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.